Sin Wi-Fi, sin Facebook, sin Twitter, sin dólar Hay pocos sitios como La Habana Se hace contacto directo con las personas Sin Wi-Fi, sin Facebook, sin Twitter, sin dólar Mi nombre es Eniel Galán Medina Soy miembro del club anarcocapitalista de Cuba y de la productora del Criario Liberal Estamos en un debate sobre el Internet que no tenemos acceso Es un crimen que nosotros no tengamos acceso al Internet aunque sea por teléfono Y es un derecho como ciudadanos tener comunicación con el mundo para comunicarnos con los seres creídos de nosotros donde estén en cualquier parte del país Conecta Cuba Contrato directo con las personas Sin Wi-Fi, sin Facebook, sin Twitter, sin dólar